Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Acuario. En el aquí y en el ahora te dice el universo que estás acompañado y acompañada por la energía del juicio. El juicio te dice el universo que te invita a la meditación, al resurgimiento, vienen nuevas actualizaciones en tu hogar, en tus hijos, vas a encontrar tu profesión y lo más importante que lo que tú estás haciendo te hace feliz. Así que estás vibrando con una muy bonita energía para esta semana signo de Acuario. En la guía angelical te dice el universo que has encontrado a tu alma gemela, esa persona que te hace vibrar, que te hace sentir en amor, en emociones y que te hace entregarte a él o a ella. Si aún no estás en una relación así, te dice el universo que tengas paciencia, que le pidas el amor indicado para que llegue a tu vida, ese amor que te va a hacer sentir y a vibrar con esa mejor emoción de tu alma gemela. En el dinero no es momento de invertir, no es momento de asociarte, es momento de guardar, de ahorrar. Ese es el momento ahorita, no es momento de comprar nada, es momento de ahorrar, de canalizar esa energía de éxito y de prosperidad que has tenido, de ahorrarla para esos días que haya un poco menos de posibilidades económicas. Bueno, tengas ahí un colchoncito, signo de Acuario. El universo te invita a que esta semana seas una persona comprensiva, a que comprendas lo que estás viviendo y que de esa experiencia aprendas para que seas una persona diferente en días venideros. Esta semana vas a tener una experiencia la cual te dice el universo que comprendas lo que estás viviendo, lo analices y lo traslades esa emoción a algo positivo en tu vida. En tu suerte te dice el universo que tu día es el lunes, la hora es a las 11 de la mañana, tu número de la suerte es a las 11 del día y tu color es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Pues bien, la recomendación de esta semana es que pongas incienso de miel. Hay un incienso de miel, ese incienso te va a ayudar a purificar el ambiente. Si no tienes incienso de miel puedes quemar un poquito de azúcar en un sartén, muy poquito, y ese aroma te va a ayudar a canalizar la energía positiva, a que la cuestión económica se mejore y bueno, a que te sientas más proactivo, más proactiva esta semana, ¿ok? Pues bien, yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que les llegue toda la información de los horóscopos que voy a estar subiendo cada semana. Si te interesa una consulta personalizada me puedes seguir en Facebook como tienda esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y te respondemos con los horarios y los costos de las consultas. También te invito a que te conectes los días martes en punto de las 7 de la noche en Facebook para que estés presente en las transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer la pregunta que desees, es totalmente gratis, el Tarot te responde inmediatamente por medio de mi interpretación, ¿ok? Pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.